Vaya 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 ¡Vaya! Sácame de esta locura, vena, desáteame con toda марcura Desiframe este sentimiento que ha desc てgado en mi Siento que no es solo sexo Deseo un beso con sabor a rosa Deseo tenerte alguna noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parer Deseo la brisa de esta noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata más placer Deseo un beso con sabor a rosa Deseo una noche más Desde esta noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Deseo un beso con sabor a rosa Deseo una noche más Todo el teléfono intento hablarte Pero a ratita nadie me responde Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo una noche más Deseo estar contigo Mamita pellicante lo obligo nada más Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo una noche más De correr tu cuerpo entero Recuerda que yo soy el primero y no voy a terminar Otra vez Marelo Ruiz Marelo Ruiz Deseo un beso con sabor a rosa Deseo un beso con sabor a rosa Deseo una noche más Una noche más Y mientras tanto me vuelvo loco Y mientras tanto me vuelvo loco Me pongo nervioso Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo Sin parar Pablo Grajales en el piano Tremendo Tremendo